A partir de este mes de agosto se implementará un plan de ordenamiento vial que incluye el cambio de parada de buses y microbuses con el fin de minimizar el tráfico en la capital. El ministro de Obras Públicas anunció la puesta en marcha de un plan de reordenamiento vial que incluye al transporte público de pasajeros con el objetivo de resolver el serio problema de la congestión vial. Ahorita estamos comenzando con la señalización de los ejes preferenciales y le estamos diciendo a la población de que de verdad respecten las vías, que de verdad no parquen los vehículos en cualquier lugar porque hoy sí nosotros vamos a hacer las medidas correspondientes para que se pueda ordenar este caos que está ocasionado porque no se le ha dado una alternativa viable. Dentro del plan se analiza además el cambio del sistema de paradas de autobuses y microbuses explicó el funcionario. De hecho el tema de las paradas de buses es un tema preciso que nosotros ya lo estamos estudiando para poderlas poner en los lugares correctos porque normalmente las paradas de buses solo se ponían porque sí, verdad, no habían estudios de temas de tráfico, no habían soluciones viables que se planteaban. De hecho incluso el ministerio de Obras Públicas estaba desconectado de la parte del viceministerio de Transporte, entonces no se veía el tema de la infraestructura con el tema de tráfico. Entonces nosotros lo hemos integrado y estamos buscando la solución más integral para la población y que las paradas de buses puedan estar donde deben de estar. Ante este anuncio, una de las gremiales del transporte público de pasajeros se mostró abierta a conversar. Vemos con buenos ojos que el gobierno esté tratando de implementar planes que lleven a una mejor viabilidad el tráfico en la capital. No obstante que nosotros no conocemos de primera mano esos planes que el gobierno está anunciando que va a implementar. Como sector transporte estamos abiertos, digo, hablo como sector transporte ya no solo como empresa, su trans, porque el sector en general pues está expectante de conocer ese tipo de proyectos. El plan de movilidad vial ya se implementa y pronto habrán resultados, se explicaron las autoridades que esperan con ello minimizar el grave problema que enfrentan los automovilistas todos los días, el fuerte tráfico vehicular. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.